Todo ciudadano extranjero que se encuentra en el Perú, ya sea su condición regular o irregular, está en la obligación de actualizar sus datos en la Plataforma de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La institución explicó que esta información es importante, pues será usada, entre otras cosas, para la elaboración del padrón para la vacunación de esta población contra el COVID-19. La Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila Tuesta, explicó que esta disposición es para cualquier extranjero e incluye también a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el territorio nacional con un permiso temporal de permanencia o que ya cuentan con la calidad migratoria especial. Se está elaborando un padrón universal que está conformado por información de peruanos y de extranjeros sin hacer distinción de sus condiciones migratorias en el país. Se trata de un tema de salud. Por eso, Migraciones cuenta con un sistema y plataforma que permite actualizar los datos, señaló en declaraciones a Canal N. A continuación, los pasos que debe seguir el ciudadano extranjero para actualizar sus datos. 1. Ingresar a la página web institucional de Migraciones, migraciones.gov.pe 2. En cuadros abajo aparece la opción de Soy extranjero y seleccionar otros servicios de la web de la entidad. 3. Ingresa al sistema y actualiza la información. El trámite virtual es estrictamente personal y sin intermediarios. La plataforma te recuerda que los datos ingresados por los extranjeros al sistema de migraciones permiten mantener actualizado el registro de información migratoria, sistema de información de la superintendencia, que sirve para desarrollar políticas a favor de los migrantes y se usarán para elaborar el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra el COVID-19. Muy bien. Muy bien.